Muy bien, buenas tardes Vamos a dar inicio al live de hoy Con un poco de lo que me han estado pidiendo Vamos a hacer un pan dulce tradicional costarricense Una receta básica para que puedan ustedes usar las variantes que quieran Y vamos a hacer diferentes formatos de pan tradicional Vamos a ver primero lo que es un poquito la formulación Mientras fermenta vemos la receta y todo para que la gente lo pueda ver con más calma Y de igual forma vamos a dar tiempo a que más gente se conecte Ok, bien, vamos Bien, repito un poquito, buenas tardes a todos Vamos a dar inicio al live del día de hoy Tenemos dos lives seguidos, hoy y mañana Hoy vamos a ver lo que son un poco de lo que es panadilla dulce costarricense Los diferentes formatos que podemos dar, que podemos hacer La receta es muy básica Hay variantes, podemos usar en vez de margarina malteca sin problema Hay gente que le pone esencia de naranja, otros vainilla Eso ya queda a gusto de cada quien Pero vamos a hacer una receta básica Donde vamos a usar un prefermento que se llama esponja Ok Este prefermento lo hicimos tres horas atrás Aquí está Tres horas antes hicimos el prefermento Y ahorita cuando veamos Cuando esté fermentando el pan Vamos a ver los cálculos matemáticos que hicimos Y la formulación como tal ya escrita Ok Bien, don Henry me puede colaborar por acá Siempre me gusta a mí disolver el azúcar con el agua Segundo Hola, ¿cómo están todos? ¿Están viendo? No se quedó pegado Que tuvimos un inconveniente Estaban llamando Estaban llamando Sí Ok Disolvamos el agua con el azúcar siempre Antes Vamos a buscar Dolvito y Dolvito por favor Joa El teléfono está salando ¿Puedo contestar por favor? Voy a hacerme para allá Para que puedan ver bien Como está haciendo Vamos a mostrar un poquito ahí Ok La grasa La vamos a dejar De último Yo no le voy a explicar por qué Ok Vamos a añadirlo ya don Henry Vamos a la amasadora pequeña Cierro Hola ¿Quieres cerrar o no? Ok Hola, hola a todos los que se vienen conectando Saludos Que se encuentren Muy bien Aquí vamos a amasar primero En velocidad lenta Para crear la La masa Y vamos a subir la velocidad En un par de minutos Cuando ya la masa se crea Vamos a añadir la toma también En este momento Se está añadiendo la esponja Si escuchan lejos a Fabián Es que Fabián se fue un momento Traer la esponja Pero ya estamos llegando Muchas gracias Nos dicen por aquí Que estamos haciendo Estamos haciendo pan dulce Pan dulce tradicional costarricense Con sus variantes Ya tenemos a 100 personas conectadas Excelente Ojalá que compartan muchas personas Para que mucha gente Pueda aprovechar de esto Acá vamos a subir la velocidad Del amasado Ya tenemos la masa formada Muchas personas en este punto Le ponen un poquito de color amarillo Vamos a hacerlo bien tradicional Tenemos amarillo Vamos a ponerle un poquito de color amarillo Para que Se vea como panaria de antes Oye, por aquí nos están preguntando Que harina estamos usando el día de hoy Para casa Estamos usando fuerte Harina fuerte Para casa Nos preguntan para acá Para que es la esponja Para que es la esponja La esponja Para tener un pan de mejor calidad Y nos estamos dando mejoranza Hola, hola a todos estos que se vienen conectando ahorita Muy bien En este momento Voy a agregar La grasa Nos preguntan por acá Que si vamos a hacer en gran escala O esto como para hacer en casa Bueno, ya esto es como para una panadería Aquí hay 3 kilos de harina, verdad Para hacer en casa Tendrían que dividirlo como en 6 Para que una KitchenAid pueda Pueda llevarlo Voy a bajar a velocidad Para que se incorpore bien la grasa Nos preguntan por acá Que cantidad Estamos trabajando 3 kilos de harina Dice Luego dejas Como dice la esponja Pero damos unas medidas Como para Ok Si Ahora vamos a ver las medidas Las medidas Damos luego De que esto tiene Como está fermentando Pan dulce Costavicense Hoy estamos diciendo Pan dulce Costavicense Meramente tradicional Un poquito de harina Para secar la masa Nada más Y Nos preguntan por qué Hasta ahora la grasa Eso lo vamos a explicar Ahorita Cómo se llama Cuando hablemos de Todos los procesos Que usamos Cuando el pan se fermenta Vamos a tener espacio Para las preguntas Y para explicar El por qué Del proceso Tenemos ya Casi Casi Desarrollado El gluten Falta un poquito Todavía Hola Hola A todos Que se vienen Conectando Ahorita Estamos haciendo Pan dulce Tradicional Costavicense Nos preguntan Por acá Que si se puede Hacer a mano Difícil Para que te quede Igual de una panadería No Un poquito de grasa A la mesa Puede ser Me preguntan Por acá Que si las podemos Hacer en batidora Si en batidora Lo pueden hacer Pero en cantidad Más pequeña Dámelo un momento Mientras Solión Saca la masa Y vamos Para la mesa Ok Por acá Nos preguntan Que como se nota Que haya desarrollado El gluten Ya les voy a mostrar Y si en afinador Hace el mismo proceso Si Le tomamos Un trozo De masa Acércate Y vamos A tener Esta telita Aquí tenemos El desarrollo Total de gluten Ok Que damos Un poquito De tenacidad Para que tenga fuerza Y vamos A hacer Los tradicionales Boletes Vamos a hacer Unos paquetitos De boletes Ok Nos preguntan Por acá Todos los ingredientes Que se usan Cuáles son Todos los ingredientes Que se usan Para esta receta Más adelante Los estaremos pasando Y nos dicen Que si se cree Que puede conseguirlos En México Si Por ejemplo Nos dicen Esta harina No se consigue Cuál sería Hola A todos Los que se vienen Conectando Ya tenemos 227 personas Excelente Excelente Bien Bandeja Para ¿Qué es Como se dice? Ese es El tradicional Borete Costalizense Bandeja Pequeñera Ah Ay Ahorita Lo que se va a hacer Son unos bonetes Tradicionales Vamos a limpiar Un poquito La masa Que tiene un poquito Exceso de aceite Nos preguntan Por acá Que si no se reposa La masa Antes de formar El pan En este caso No En este pan Se llama El método Es directo Nos dice Por acá Sandra Musan Que belleza De masa Si Eso es un bonetito Nos preguntan Por acá Cuanto pesa Cada bonete Aproximadamente 50 gramos Más o menos Ok Vamos a esperar Que nos traigan La bandeja pequeña Porque El horno De piso Únicamente Me acepta Bandejas Pequeñas Hola Hola A todos Los que se vienen Conectando Tanto aquí En Costa Rica Como en los demás Países Es un gusto Que estén por acá Viendo este video De Fabián El día Vamos a ver Para hablar un poquito De las harinas Mientras tanto Claro En Costa Rica Van a encontrar Harina para casa O harina Este Hariflor Estas dos harinas Funcionan muy bien Para este pan En lo personal Yo prefiero Harina fuerte Para tener más volumen Aunque también Puedo usar Harina winter Pero puede tener Pales un poquito Más pequeñitos En El Salvador Vamos a usar Harina espiga Artesanal Porque estamos Usando un preferimento Que es la esponja Nos pregunta Para acá Cristi Jiménez Que por qué Horno de piso Porque queda mejor Queda mucho mejor Voy a usar Horno convección Pero Voy a tener Un pan más seco Ok Nos preguntan Por acá La mesa En que se trabaja Ya la masa lista Debe ser Engrasada No en harina Si Hoy me gusta Vamos a trabajar Con grasa Y aquí Vamos a hacer Los bonitos Donde vamos a Poner Si Ustedes No escuchan Bien Si la imagen Se congela O lo que sea Me avisen Y yo con todo gusto Me estaría moviendo Vamos a hacer Paquetitos De 8 8 bonitos Me preguntan Por acá Felia Felina Con esta masa Si quisiera Ponerle algún tipo De semilla O fruta En qué momento Lo puedo agregar Al final De la amasada Nos preguntan Para acá ¿Cuál es la diferencia De los hornos Que mencionó? Este Los hornos De convección Tienen un abanico Que secan Seca mucho Quitan el aire Seca mucho el pan Para ese tipo De panes Que estamos haciendo Yo prefiero Hornos De piso Que es un horno Que no tiene aire Va a tener aire Dentro de su cocción Ok Por aquí nos dicen Que se escucha Muy bajito Fabián Bueno ya tenemos 142 personas Conectadas Aquí si voy a hacer Un poquito de harina En este momento Que es lo que vamos a hacer Vamos a hacer unas pupusas Aquí Nos preguntan ¿Siempre se deben Acomodar así De pegaditos Los bonetes? Si porque Se venden en paquetes De 8 Normalmente De 8 O 10 Nos dicen Nos dicen por acá Mi primer pan De masa madre Me quedó muy duro ¿Qué sería? Muchísimos factores Difícil de explicar Con Con una solamente Con solamente Eso Esa es información Ahorita estamos formando Lo que vamos a hacer Con las pupusas Con la misma Misma masa Cualquier duda Que ustedes tengan La podrían Podrían ir pasando La podrían guardar Ahorita Que vamos a esperar A que este pancito Repose Yo prefiero Que las dudas Las dejemos Para cuando el pan Vaya a fermentar Ok Ponemos acá Abrete el aceite Don Henry Un poquito de aceite En la mesa Hazel Barrantes Fue la que nos preguntó Nos que nos dijo Que el pan de masa madre Que le quedó muy duro Nos dice ella Más adelante Aquí tenemos azúcar Geso y canela Aquí Nos dice por acá Que tal vez Fue que uso El horno En modo convención Convención Muchas gracias A todos Estos Que se vienen Conectando Y nos ponen Esos mensajitos Bonitos Ok Aquí ves Donde estamos Armando las pupusas Bueno Fue bien Se está armando Que era lo que traía Este relleno Favi Queso Azúcar Y canela Queso Azúcar Y canela Lo que está llevando El relleno Favi Dice que Te escuchan Muy bajito Bueno Vamos a tratar De hablar Lo más fuerte Posible Así está Aquí van Cuatro pupusas Ok Nos preguntan Cuanto es el peso De las pupusas Y que tipo De queso 70 gramos Es un queso seco Salado En Costa Rica Le llamamos Queso bagases Perfecto Si Correcto Mari Es queso bagases Ok Correcto Ana Es la misma Pasta Con la que Estamos haciendo Los bonetes Así es Gracias Jorge Nos pregunta Por acá María Eugenia Que donde puede Comprar estas Delicias Bueno Si estáis Costa Rica Sería la única opción Es un cartago En cartago Tenemos Cinco tiendas En el molino En la pitaya En Acordame En el molino En el molino Tenemos unas Catalinas Catalinas En hacienda En hacienda Todo si 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 Termina mangas Con 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 El ingruto Ahí no está Está muy duro No Aquí están Por si les quieren ver Está muy duro Ahí se ve poquito a poquito Mientras van creciendo Y se van juntando Cada vez más Si Vamos a hacer Unas Quesadillas 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 Ahorita estamos Trabajando Todas Todas Las mismas Es la misma Masa Para todo Lo que vamos a hacer En este momento Nos preguntan Por acá Que Si se podría hacer En un horno De leña Si Claro Nos preguntan Por acá ¿Cómo creen Que me quedaría Todo ese pan En un horno De barril De horno De barril Barril de carbón Perdón No sé Verá que intentarlo Nunca lo he hecho Nos pregunta Por acá Alonso Sánchez ¿A verá uno En Alajuela Centro? No Lastimosamente Todavía no llegamos Hasta allá Ok Esperemos ya Aquí está la masa Es la misma Misa Que venimos usando Desde el inicio Que Fabián Puso en la batidora Aquí está Esta es la masa Que tiene restante Aquí tenemos Los que son Los bonetitos Y las pupusas Rellenas Con Quesos bagastes Azúcar Y canela Ahorita ¿Qué vamos a hacer? Ahora les vamos a dar Todas las recetas Hasta el relleno Esta que vamos a hacer ¿Qué es? Quesadillas Vamos a hacer Quesadillas ticas Quesadillas ticas Hola, hola A todos los que se vienen Conectando Vamos a hacer Lo que son Unos panecitos Tradicionales Costarricenses Por aquí nos preguntan ¿Cuánto grosor Debe tener la masa Para las quesadillas? Un centímetro Más o menos Un centímetro Nos preguntan por acá ¿Con esa pasta Se puede hacer empanadas? Se podría Pero es un pan dulce ¿Verdad? Nos preguntan por acá Que si tiene algún Un colorante Al puro por inicio De la receta Donde Fabián Lo estaba haciendo Lo pusimos un poquito De colorante amarillo Para que se viera Mucho más Tradicional Todavía Nos preguntan ¿Cómo se llama La panadería Que está en las catalinas? Arte Pan Nos dicen por acá Que siempre han querido Aprender a hacer Las quesadillas Bueno, hoy Han aprendido A hacer quesadillas ¿Y que cuando Hacemos borrachos? Borrachos Un día Hacemos borrachos También Que rico Los borrachitos Y esta última Nos preguntan Por acá Que es este relleno Que estás poniendo En Costa Rica Lo llamamos Engludo Y vamos a Dar la receta A la más tarde Es el tradicional Engludo De quesadilla Nos pregunta Por acá Brenda Chilling ¿Esta masa La venden Ya elaborada? No Wow Tenemos 189 personas Excelente Hola Hola a todos Que se están conectando Es un gusto Aquí hablar Para ustedes Vamos a Doblar La masita Sobre El relleno Dejando Más o menos La mitad Descubierto Ok Nos preguntan Por acá Hola Feliz tarde ¿Qué tipo De harina Usamos? Harina fuerte Hoy estamos Usando La harina fuerte En especial Ahorita La de Facasa Pero puede ser Cualquier tipo De harina fuerte Nos preguntan Por acá El 10 Vergue ¿Por qué Se les llama Borrachos? No tengo idea Es un producto Muy 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 Viejito ya Tendríamos Que darnos A la tarea De buscarlo Si alguien Por ahí Sabe Puede poner En los comentarios Disculpa Martín No te entiendo Tu pregunta Si quieres Nos las puede repetir Normalmente Estaban en paquetitos De 6 Nos dicen Por acá Que delicios De recetas Hoy estamos Haciéndole La boca Agua A muchas Personas 214 Personas Están viendo Este Videito Saludos A Elizabeth Allá en República Dominicana Aquí Terminamos Con las Quesadillas Ok Perfecto Ahora Hola Saludos Vamos a poner También Unas trenzas Ah Por aquí José Azucena José Azucena Nos pone Se llaman Borrachos Porque son rojos El alcohol Al tomarlo Hace que la persona Se sonroje Pues puede ser Si he escuchado Que la nariz Por la nariz De los borrachos Si Tiene razón Me había olvidado Nos preguntan Por acá En donde se pueden Comprar los productos Y en algún teléfono Que se pueda Dar algún pedido No tenemos Ay lastimosamente Las harinas Serían en Costa Rica 800 harinas Nos preguntan Para acá Que Cuanto tiempo Se van al horno Va a depender De la pieza Del grosor De la pieza Puede andar Entre 15 Y 25 minutos En este momento Vamos a hacer Unas trencitas Verdad Nos preguntan Sobre el relleno De las quesadillas Igual Ese relleno Al final Del video Se va a poner La receta Nos pregunta Por acá Martir Chacón Que la máquina Que usas Para afinar la masa Como se llama Amasador Nos preguntan Por acá Que peso Lleva la 30 Más o menos 100 gramos Más o menos Cada Cada buenito Y que suavidad Tiene la masa Que suavidad Híjole ¿Cómo les respondo A esa pregunta? No tengo idea Esa masa suave Sí Todas estas recetas Que hace Fabián Son buenísimas Ok Bueno Fabi Podemos repetir ahorita Como iniciaste la trenza Para que la vean bien Hola Oscar Saludos Nos preguntan Que si es la misma Pasta De la rosa De antes Se puede hacer Rosa Así Por eso Se puede hacer Con cualquier tipo De harina fuerte Harina de molinos modernos Más que todo La harina De molinos modernos Ahorita estamos usando La facasa Verde ¿Cuál es el salvador? En el salvador La espiga artesanal Voy a ponerlos por aquí Para que las vean bien Esta es la espiga Artesanal De salvador Y esta es la facasa Verde De molinos modernos Nos preguntan Que si podemos Hacer este pan En casa Si se puede Pero Las condiciones De la panaria Son un poco diferentes Entonces va a quedar Un poquito distinto ¿Cuánto puede rendir Más o menos Esta masa? Depende Del gramaje De las piezas Porque todavía Tenemos bastante Muy bien Vamos a hacer Un producto Muy tradicional De acá De Costa Rica Que es la zona De Moravia Tenía De Heredia Que es un arrollado Que le llaman Arrollado de coco Arrollado rojo O arrollado matambre Y el relleno Se hace Con pan viejo Con pan Con baguette Que no se vendió Es como Un budín seco Con coco Ok Por cierto Empanaderos de Costa Rica Vi que una señora Preguntó Cómo se hacía este pan Por aquí Teresita Nos está preguntando De un pan Que ya Relleno rojo Que no sabe Cómo se llama Pero que tiene Un recuerdo De la infancia Debe ser este Tal vez Tal vez Podría ser este Muy probable Que sea este Nos preguntan Por acá Que si en su casa Solo venden Los paquetes Grandes O también Se venderán Hay de 10 kilos Nos dicen Por acá Que en Guadalupe Se conoce Como pan de muerto De muerto En serio Nos dicen Por acá Que si se pueden Hornear En un horno Regular de casa Si se puede Pero va a quedar Un poquito diferente Se llamaba Engrudo ¿Verdad? Engrudo Le llaman Si De igual Los ingredientes Y como se hace Este relleno Se va a poner Al final Del video Lo voy a explicar Ahorita Ahorita Que empiece Esto a hornearse Y le voy a dar Todos los ingredientes Ah bueno Perfecto Me lavo las manos Dame un minuto Por favor Ahorita Vamos a ver Lo que son Las harinas Que estamos usando El día de hoy Que podemos usar Gracias a todos Los que están conectados En serio Es un honor Estar transmitiendo Para ustedes Esta tarde Noche Hola a todos Los que están Aquí en Costa Rica Saludos Saludos A los que están En Nicaragua Muchos saludos A los de El Salvador A los de República Dominicana Esto es por ustedes Ok Muy bien Ya tenemos la masa Un poquito fermentada Y si la seguimos Trabajando así Vamos a tener Un pan No tan bonito Estéticamente Entonces Vamos a tomar Esta masa Usted quédense por aquí Yo voy a A llevarla Para la máquina Está bien La voy a llevar La máquina A sacar el aire Nada más Ok Ay perdón Ana Luisa Saludos A Guatemala También Hola Hola Que pena Que dicha Que están viendo Esta transmisión Estoy muy agradecida Con todos ustedes Todos los que están También Fuera Del continente Americano Todos los que nos ven Desde España Un saludo En este momento Estamos usando Lo que es La harina Facasa verde Y Lo que es En El Salvador La harina Espiga Artesanal Fuertesana Disculpe Esta es una harina Fuerte Que ahora es Allá Blanca Que ahora es En El Salvador Ahorita Nosotros tenemos Las 5 y 35 Por acá En Costa Rica Muy bien Lo único que hice fue Sacarle un poquito El aire Para poder Trabajarla mejor Ok Don Henry Esas quesadillas Porque ya Está bien ¿Ya? Sí Ahorita les explico El tema del horneo Las quesadillas No deben llevar Mucha fermentación Las quesadillas Este Casi que apenas Empiezan a crecer Y van para el horno Aquí Hola Sí Y así Correcto Muchas gracias A toda la gente Que nos ve Desde México También Son unas espirales También Que son muy Tradicionales De acá Nos preguntan Por acá Que se acaban De conectar ¿Qué era lo que Estamos haciendo El día de hoy? Pan dulce Tradicional Costa Ricense Y sus variantes Tenemos varias Variantes Del pan dulce Costa Ricense Las recetas Las vamos a Poner En el perfil De Fabián Ya Ya ahorita Ya ahorita Vamos a hablar De las recetas Ya ahorita Vamos a hablar De todas las recetas Vamos a Terminar esta masa Limpiamos la mesa Y empezamos Con la pisada Ok No Necesita más Ah Entonces No hay diferencia Horaria Yanira Estamos igual Qué dicha Por acá Nos dicen Por acá Cuánto peso Tienen las espirales Esos van Un poquito Grandes Van Como de 75 Más o menos Pero pueden Ir de 50 Gramos También Estas van Un poquito Grandes Como para vender Individuales Tal vez Nos preguntan Por acá Que si se puede Usar Arizol El problema Es que tenemos Un pan Con menos Volumen Es una harina Un poquito Menos fuerte Tiene menos Proteína Si se puede Gracias Inia Si estamos Haciendo Todos los panes Tradicionales Bueno Varias Varias Tipos De panes Tradicionales Como los que Dos pusiste Ahí Por el momento Estas Espirales ¿Cómo van? ¿De cuántos? Estas vamos a poner De 6 Estas vamos a poner Duro Y se conserve Suave En agua ¿Cuántos días? Es la pregunta Porque Un pan De más De una semana No es normal ¿O quién De ustedes De quiere dar Pan de una semana A su cifra? Nadie Creo Es donde yo Difiero un poco Con el mercado A veces Que quieren Panes De 15 días Pues A mi no me gusta Eso Porque yo no quiero Que mi familia Coma panes De 15 días Llenos de químicos Un pan dulce Con un prefermento Puede durar Bien 5 días Depende De la temperatura De almacenaje Depende Del Del Aseo Del empaque De muchas cosas Ahorita Estamos usando Harina Fakaza Harina Fakaza Fuerte Podríamos usar Cualquier tipo De harina Fuerte Fakaza Fuerte Espiga Artesana Esta es la que Estamos usando El día de hoy Nos preguntan Por acá En aperaza Que por qué Será que se le pone Duro al día siguiente El pan Es por el tema De conservación Habría que ver La formulación Habría que ver El proceso Que usa Nos preguntan Por acá Que si todo Lo vamos a dejar Crecer O va directo Al horno Todo se deja Crecer Pero Lo que ya hicimos Es que le pusimos Bastante levadura Lo que ya hicimos Ya está para Hordiar Prácticamente Nos preguntan Por acá Que 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 suavidad Me pregunta Es que Se le da suavidad A la masa Que es lo que Le da la suavidad Los huevos La grasa El azúcar El tipo de horno Los prefermentos Condiciones Condiciones de almacenamiento Hay muchos factores Hoy ya estamos usando Lo que son las harinas De molinos modernos La facasa verde Que es una harina fuerte Y la que es la harina espiga Artesana Muy bien Nos preguntan Que si con esa masa Se puede hacer trenzas Bueno Hicimos trenzas Hicimos unas trencitas Ahorita más adelante Se las enseñamos Ah Ahorita vamos a meter al horno ¿Qué vamos a meter al horno? Las quesadillas Las quesadillas Son las que van para el horno Están bien Ya están Los coletes Son las frutas Hola Jorge Un gusto Aquí estamos Para servirles Aquí está Fabi Poniendo Lo que son Las quesadillas Y los bonetes Al horno Ahora si Vamos a hablar De los dulces La formulación De pan dulce Fue la siguiente Pan Dulce Tradicional Costa Rica Tenemos Harina fuerte Tenemos azúcar Tenemos huevos Tenemos margarina Tenemos Levadura Harina fuerte Azúcar Huevos Margarina Levadura Y agua 100% 25 10 10 Aquí usamos Levadura instantánea Y le pusimos Bastante Que yo prefiero Que usen menos En este caso Le pusimos 2.5 Pero le voy a dejar La receta Con la levadura Correcta Que sería 1.5 Y agua Usamos Un 43 45 43% De agua Muy bien Permiso Todas las preguntas Que están haciendo En este momento Las contestaremos Ahorita O haganlas Ahorita Ahorita Pogamos atención A esto Y ahorita Vamos a las preguntas Ok Tenemos que la esponja La usamos En un 30% Ok Vamos Vamos a borrar Aquí Vamos a borrar Aquí Esto fue 3 kilos de lina 3.000 750 300 300 345 Son 8 por 3 Son 2.490 2.490 No 1.000 1.000 Estoy equivocado Estoy equivocado Perdón Son 4 y 4 4 por 3 2.200 1.290 De agua Muy bien Cuando yo hablo Del 30% De esponja Significa Que voy a tomar El 30% De los 3.000 Que serían 900 gramos Y Es que quedó Muy pegado Esponja 30% Voy a tomar 900 De los 3.000 Y Toda la levadura Se la puse A esta esponja Toda Y Tomé El 60% De 900 Para el agua 6 500 500 ¿Cuánto fue el agua La esponja? 540 ¿Ok? Entonces ¿Qué voy a hacer yo? Voy a Restar La primera preparación Que yo voy a hacer es La esponja Con esta cantidad De levadura La voy a hacer 3 horas antes De hacer mi pan ¿Ok? Ya si yo quiero darle Más tiempo a la esponja Tengo que jugar con la levadura Le pongo menos levadura Y se la completo Con la fórmula final ¿Muy bien? Entonces Al final La fórmula final Serían 3.000 Menos 900 2.000 2.100 0 0 0 0 Entonces son Lo mismo 750 de azúcar Son lo mismo 300 De huevos Lo mismo 300 De margarina Y 0 De levadura Porque la levadura La lleva la esponja Y 1.290 Menos 540 Son Vamos a ver Quitamos 1.700 ¿La tiene que aclarar ahí? 1.290 Menos 540 Estamos en cálculos 7 7 50 50 de agua Más Súmeme 900 Bueno, yo tengo aquí Más 1.495 Que suma Los ingredientes De la esponja ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Tenemos que preparar La esponja Que consiste De 900 De harina 45 De levadura Y 540 De agua La vamos a dejar reposar Durante 3 horas Y vamos a hacer nuestro pan Pero Tenemos que restar Los ingredientes Que componen Esta esponja De la fórmula final ¿Ok? Esto Es lo que nos diferencia Un pan de calidad A un pan Que no lo sea ¿Por qué razón? Porque muchas personas Lo que hacen es que Evitan este proceso Que es un proceso artesanal Un proceso Como se hacía hace años Y preguntan ¿Por qué el pan de antes Era más rico? Simple Porque se hacía Como en estos procesos Entonces Ya no usamos mejorantes Ya no usamos preservantes Y tenemos un pan Que nos va a durar Fácilmente 5 días A temperatura ambiente En una bolsa Si Tenemos un pan Que no se vende En 5 días Mejor lo dejamos de hacer Si usted en su pan Y hace un pan Y lo pone en una urna Y no lo vendió Durante 5 días Mejor no lo haga más Porque significa Que no se vende No necesitamos panes De 15 días Ni de un mes Para tener panes buenos En las panaderías ¿Ok? Entonces Volvamos a ver Las preguntas Ahora si ¿Tienen preguntas Con respecto a esto? Bueno Vamos a ver Por aquí Vamos a ver Vamos a ver Bueno Nos preguntaban Por aquí Que querían ver Cómo crecían Los productos Bueno Es que eso está Por allá Está lejos Si Lo tenemos Tocillo lejos Nos preguntan Que a quién Le podrían comprar Ese horno de piso Que serían Varios proveedores Es que no se van a escribir Si No se van a escribir Si quieren equipos Equipos de panadería Pueden hablarle A Juan Carlos Navarro Él vende Muy buen equipo En Costa Rica Nos dicen Que si se rocía Con agua O se barniza Con huevo Dependiendo Del acabado Que quieras Cuando vamos A empacar Producto En bolsa No recomendamos Pintar con huevo Porque le Resta vida útil Normalmente Este No pintamos Con huevo Cuando va dentro De una bolsa Nos dicen Por acá En el súper Se puede comprar Harina considerada fuerte Miras que Existen paquetes Que las harineras Usan con la marca Fuerte Pero no No lo son Son harinas Multipropósitos La forma más fácil En Costa Rica De conseguir harina fuerte Serían En Maica Que venden Los sacos de fajasa De 10 kilos La gente dice Uy 10 kilos Son muchos No Porque usted hace 2 kilos Por semana En un mes Se la acabó Y tiene 3 meses De vida útil Entonces no hay problema Nos dice por acá Que si se puede trabajar Con harina dura virgen Esta es La artesana Es una harina virgen Nos preguntan Nos preguntan por acá Que no entienden Bien las conversiones Lo que les recomiendo Es que lo vuelvan A ver muchas veces Porque creo que Lo explicamos De una manera Muy fácil Volvamos a ver Acá un momento Acá tenemos Lo primero Que deben de manejar Es el porcentaje Panadero Si no saben Que es porcentaje Panadero Tienen que investigar Un poquito Sobre eso En algún momento Podríamos dar una clase Solo de Aunque hemos hablado Mucho del porcentaje Panadero Podríamos dar una clase Solo de eso De porcentaje Panadero Sabiendo el porcentaje Panadero Yo voy a convertir Mi formulación A gramos Sabiendo Cuánta harina Voy a usar Porque siempre Mi harina Es el 100% Ahora La esponja Yo decido De acuerdo Al perfil De sabor Que yo quiero Y a como Me gusta A mi los panes dulces Me gusta Trabajarlos Al 30% Aquí como Lo estoy explicando Acá El 30% De 3000 Son 900 Y la esponja Se compone Solamente De 3 ingredientes Harina Levadura Y agua Y según La literatura A una esponja A un prefermento Que se le considera Esponja Va hidratado Al 60% Entonces le vamos A poner El 60% De agua Sobre los 900 La cantidad De levadura La voy a definir De acuerdo Al tiempo Que voy a tener De espera A mi esponja Como yo quiero Una esponja rápida Lo más rápido Que la literatura Nos dice Que tenemos sabor Y tenemos efectos Beneficiosos En el pan Es 3 horas Entonces voy a tener Toda mi levadura Se la voy a poner A la esponja Y voy a esperar 3 horas Al final En la formula final Lo único Que yo voy a hacer Es rebajar Los ingredientes Incorporados En la esponja Porque ya está Bien la esponja Y pesar el resto Añadiendo la esponja También a mi formulación final Creo que ahí está muy claro Si no lo comprendes Primero debes saber Bien sobre el porcentaje De panadero Después Ver lo de la esponja Que te lo expliqué Aquí claramente Y al final Restar los ingredientes Creo que no está muy difícil Y si lo ves varias veces Lo vas a entender Ok Por acá nos dicen Bueno El porcentaje Que se le usa la esponja Era el 60% El 30% Si Nos dicen que si la esponja Lleva azúcar No Ahorita estamos trabajando En gramos ¿Verdad? Todos en gramos Nos preguntan Por acá ¿Qué otro relleno Se le puede colocar A la masa? Bueno Acá podemos ver Un par relleno De chiverre De piña De crema pastelera De fresa De las mangas Que venden En los lugares Que venden Insumos de panificación Cualquier relleno Se le puede poner Aquí es imaginación Ok Y esta es una masa Por decirlo así Popular o económica Donde no estamos usando Ni mantequilla Ni grandes cantidades De huevo Si no Este Es una masa Muy muy versátil Con esto podemos hacer Trenzas de canela Podemos hacer ¿Qué más productos Se nos van por ahí? Cacho dulce Tradicional Manita dulce X No sé qué más Se me puede poner Pan dulce Nos preguntan ¿Qué pasa Si no voy a hacer La receta completa? Para eso Necesitas trabajar Lo que son Los porcentajes panaderos Cuando tú manejas El porcentaje panadero Puedes hacer Desde una trenza Desde media trenza O desde 100 gramos De harina Hasta las que quieras Ok Nos dicen ¿La esponja La puedo dejar En la refri? Si la dejas En la refri Vas a retardar La fermentación Puedes dejar La esponja De un día para otro La refri Y usarla mañana Sin problema Ok Nos preguntan Por acá ¿Cuál es la temperatura Y el tiempo de cocción? Temperatura En este hornito 180 grados En las quesadillas En las quesadillas 15 Y no más de 20 minutos No más de 20 minutos Ya huele Apaga aquí Si ya huele rico El azúcar Puede ser corriente O debe ser refinada El azúcar normal Que consigan Para panadería Nos preguntan Por acá Que si la esponja Puede ser de un día antes Si Hay dos formas Normalmente Cuando yo explico O enseño La técnica de esponja Utilizo Un gramo De levadura fresca Por kilo Para 20 horas De fermentación Pero También podemos retardar Con frío Entonces ya eso va a depender De las características De cada lugar Ok Nos preguntan Por acá ¿Me podrías explicar Por favor Por qué me queda Pesado el pan dulce? Bueno Puede ser Porque no desarrollas Bien el gluten Puede ser Que no le das Suficiente fermentación Básicamente Como esas dos Yo creo Que serían O la formulación Ok Nos preguntan Por acá ¿Con qué otra cosa Se puede barnizar El pan Que no sea huevo? Con leche con azúcar Con leche evaporada Con Este Sustituto de huevo Que venden En los lugares Que venden Insumos de panadería Ok ¿Qué más? Por acá Dice ¿Algún porcentaje De humedad En el horno? ¿El horno Tiene que tener Algún porcentaje De humedad? No Los horno De panadería No son como Los de cocina Que medimos El porcentaje De humedad Siempre Ponemos un poquito De vapor Si el pan Está un poquito Pequeño Para que tenga Un salto De horno Bastante grande Pero no Necesitamos Un porcentaje De humedad Ok Nos dicen Por acá ¿Cuál tipo De levadura Usamos? Levadura instantánea Ok Dulce Levadura instantánea Dulce Dice por acá Que si nos podrías Dar la receta De De lo que es El relleno rojo De las quesadillas Y el del pan Si Tiene cola Ahí ¿Usted no? Vámono Ya ¿Verdad? Creo que ese Pailuz No es No es de pizarra Si Creo que no es De pizarra Que madre Ok Vamos a ver Más por acá Yo ahora si hay otro Pailuz ahí Porque este no es de pizarra Dice la receta Podría hacerse Con un kilo Con un kilo Con 100 gramos Manejando El porcentaje De panadero Lo puedes hacer Desde 100 gramos Hasta una tonelada Si quieres Nos dice para acá Felina Con miel de abeja Queda un barnizado Muy lindo y rico Con miel de abeja El problema es que Miel de abeja Es muy fuerte de sabor Es el principal problema Dice ¿Uso vapor Para las quesadillas? Si Puse un poco No es permanente Puse vapor Para que te dé Un salto de horno Fuerte En un horno De convección No lo recomiendo Porque te va A secar mucho La quesadilla En este horno Bueno les recuerdo Que la harina Que estamos usando El día de hoy Es la facasa verde Que es la facasa fuerte Estamos usando Para el salvador Es piga Es piga artesana Podrían usar Harina mientras sea fuerte Podrían usarla Sin ningún problema Sin embargo En este momento Estamos Estamos Utilizando Estas Harinas Que son Las más recomendadas Para hacer Este tipo De masa ¿Por qué me queda? ¿Por qué me habrá quedado duro El pan francés? Dicen por acá No Con paio Después se quita Con paio Después lo quitamos Eh con alcohol Después lo quitamos Bien Engrudo Engrudo Vamos a dar En este momento Lo que es la receta Del engrudo O lo que ustedes Llaman Relleno rojo Tanto Para el arrollado No son diferentes El del arrollado Y el de la El de las quesadillas Debo aclarar Que ambos rellenos Son completamente Diferentes Uno del otro La única Similitud que tienen Es que son rojos Don Gervis Si me puede evitar Por favor Que hacemos Don Gervis Hoy estamos haciendo Panes dulces Tradicionales Costarricenses Hicimos Unos bonetes Dulces Hicimos Unas Quesadillas Hicimos También Unas pupusas Hicimos Unas trencitas Que de igual manera Se les estarán dando Las recetas Ahorita En este momento Estamos dando Lo que es El del relleno Del arrollado Ya dimos La de pan dulce Ya dimos la receta La de pan dulce Ya la dimos Sin embargo Si quieren volver a verla Más adelante Esperan a que A que termine el video Y lo encontrarán En el perfil De Fabián Nos preguntan Por acá Que Cómo se prosigue Con las bases De orejas Que hiciste En lo del hojaldre Se estiran En azúcar Nos dicen Por acá Que si la harina fuerte Es igual A la harina dura Dice Fabián ¿Qué decís? Hola Verónica ¿De dónde nos estás Escribiendo? Para así poder Contestarte tu pregunta Ok ¿Color? Rojo 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 Al gusto Vainilla 20 gramos Silvia Con la receta anterior Que dimos De los tres De los tres kilos De harina Para casa fuerte Se hace El pan dulce Que hicimos ahorita Eso sería El relleno El relleno Del arrollado Rojo En lugar Al relleno De la quesadilla Por favor Que es el número De los etas De memoria Hola José El video Lo encontrarás Ya al final De la transmisión Estará colgado En el muro De Fabián En el muro De lo que es El perfil oficial De Fabián Voy a tratar De acercarlo Un poco Para que lo vean Más o menos Voy a empezar De arriba Para abajo Es un baguette 200 gramos De azúcar 50 gramos De margarina Un huevo Una pizca De canela molida Una pizca De clavo de olor En polvo Una pizca De nuez Cascado No es moscada No es moscada Disculpa No es moscada Color rojo Al gusto Vainilla 330 gramos Agua al gusto Y 200 gramos De coco No sé si ahí Estarán viendo Bien O como que me la dicta Ok Un kilo de harina Ajá Azúcar 570 Margarina 120 Luego 150 Apenas termine Fabián De escribir La receta 150 Del grudo De las quesadillas Por bornear Se les estará Respondiendo las preguntas Agua 200 gramos Canela 3 Clavo y anís Pueden ver bien Ahí Pueden ver bien La receta De los rellenos Anís Y color Y colorante Todo eso son gramos 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 Hola a todas aquellas personas que se están conectando ahorita Lo que están viendo Lo que están viendo ahora son las recetas para lo que son los rellenos y el engrudo El engrudo de las quesadillas No sé si lo verán bien No sé si lo verán bien Es Un kilo O no Mil gramos De harina 420 120 gramos de margarina 570 gramos de azúcar De polvo de jornada son 20 gramos De huevos son 120 gramos 150 150 Eso podría ser cuánto un huevo aproximadamente 3 huevos Son 3 huevos Lo que es el agua son 200 gramos De canela son 3 gramos De clavo de olor son 3 gramos De anís son 3 gramos Y de colorante Podrían ser unos 5 gramos Ahí estoy poniendo lo que son Las Los dos Recetas Para que las vean bien Si no las ven bien Me avisan Y yo con mucho gusto Me corro Dice Si la receta de la quesadilla no le falta queso Ah si Es que sea gusto Depende Te lo vamos a poner Si Te pueden poner 100 gramos de queso Yo voy a anotar Mira por acá Vamos a ver por acá Están las quesadillas Vean que ricos se ven Y no les puedo decir Lo espectacular Que huelen Disculpa Nelda Ya casi vuelvo a colocar Lo que son Los Rellenos Para que los veas bien Si el queso Va a depender Si son quesadillas Para empaque Larga duración No lo recomiendo Nos quita vida útil Aquí están las quesadillas ¿Con qué las barnizas Estas Con brillo Con brillo Este es el brillo dulce Queso 100 gramos Ahí está Nos dicen por acá Que si el crudo Se puede hacer Con porcentaje panadero El engludo Ajá Sin problema Siempre La harina Es 100% Ahí están viendo bien Los rellenos Pues miren ¿Y cómo estamos Con el otro pan? Ese pan ya está Para olvidar Fabi ¿Cómo es que sales En este En el Facebook Como Fabián Fabián Solano Oficial Fabián Solano Oficial En este perfil Se encontrarán Bueno Este mismo live Lo encontrarás ahí Y encontrarás Las recetas Que están diciendo El día de hoy Vean por ahí Están las trenzas Las trenzas Ya Creciditas Dicen que Si Lo barnizo Con huevo El producto Dura menos Si así es Correcto Ahí están Los bonetos No Las espirales Esas son las espirales Y las trenzas Para levantar Un poquito más La 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 pizarra Para que lo vean Bien No sé Si ahí La ven mejor Ay El foco Quedó como Metido Ahí más o menos Mira Gracias Alejandra Vamos a ver Por acá Vamos a ponerle Un poquito de crema Es crema pastelera Si es crema pastelera Comprada Pero también Podríamos hacerla casera Ahí están las trencitas Que ya no son trencitas Ven como crece Esta masa Y un poquito de azúcar Nos dicen que Que tipo de harina Se usa para el ingrudo Saludos Harina Medio día Puede ser Harina Nadia Si Harina Winter Vamos a poner también Un poco de azúcar Se está llevando Las trencitas Lo que son La crema pastelera Ya sea casera O comprada Y azúcar Tanto las trencitas Como las espirales Nosotros Saquemos el pan Por favor Dicen El brillo Lo aplicas directo O se mezcla con agua Lo mezclamos con agua Y lo calentamos Nos dicen por acá Que por qué se pone la crema Antes de hornear Para que no se separe Ay que rico Hola Sonia Estoy viendo que llegaste tarde De igual manera Una vez que termine este video Podrán encontrarlo En el perfil de Fabián Les recuerdo Que el día de hoy Estamos usando Lo que es la harina Fakaza verde Que es la fuerte Y para El Salvador Estamos usando La harina espiga Es todo ¿verdad? Sí Espiga artesanal Nos preguntan por acá Que si la pastelera Es para hornear O cualquier pastelera Normalmente cualquier pastelera Sirve para hornear Que cualquier pastelera Sirve para hornear Nos dice por acá Fabián Gracias a todos ustedes Que nos hacen estas preguntas Que son realmente importantes Para nosotros Aquí está Lo que es el bonete Dulce Y las pupusas ¿verdad? Este es el brillo De que estábamos hablando Está mezclado con agua Y lo calentamos Para que sea más fácil Lo que es ponerlo Nos dicen por acá Que donde damos clases Que donde das clases Bueno yo soy instructor De Culinary Trading School Ahorita la escuela Está cerrada Hablamos cursos virtuales Nada más Este También Trabajo Para moridos modernos Y de vez en cuando En los ADCAP Estamos dando cursos En los diferentes países Y damos cursos Acá también En nuestro centro de producción Pero Hasta que pase esto Del COVID No tenemos Cursos Este Agendados Ok Ahorita lo que Fabián Le puso encima Es un brillo Un brillo dulce Que mezclamos Con agua Ok Ahorita Tenemos una bandeja Bien limpia por ahí Bien limpia Por favor Gracias a todos Ustedes Los que nos están viendo Por ponerle atención A Fabi Por ver este trabajo Que está tan hermoso Aquí están Los bonititos dulces Las pupusas Y lo que son Las quesadillas Que ven por este lado Los rellenos Están por acá Voy a enfocarlos De nuevo Por si gustan verlos Muchísimas gracias Seilin Por poner Las recetas De los rellenos Nos dicen Ese brillo Se seca Se mete en bolsa Si se mete en bolsa Que pasa Si Se seca Un poquito Si Ahorita se seca Y más Se lo ponemos caliente Gracias a todos Ustedes En serio Aquí estamos Para servirles Como les dije Aquí estamos Utilizando Lo que es La facasa fuerte Que es la facasa verde ¿Dónde la pueden conseguir Esta facasa? Acá en Costa Rica Pueden comprarla En Maica O llamar A los 800 Y ahí les van A asignar Un mendedor Correcto Y lo que es La espiga La espiga Tendría que llamarse A molinos modernos El Salvador Correcto Sería en molinos modernos En El Salvador Ahorita no sé Si tienen alguna consulta Alguna pregunta Es que el pan es bastante Bastante Me enfoque aquí Por favor Claro Es un pan Muy 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 suave Nos dice Nos dicen por acá Que que harina Se puede usar En República Dominicana Harina fuerte De molinos modernos Disculpa Oferia No vi tu Tu mensaje Pero podríamos usar Cualquier Bueno La harina fuerte De molinos modernos Viste Es felina Todo se ve Riquísimo 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 Y todavía Falta más Por sacar Y sin químicos Es importante A veces Uno se come un molete Yo principalmente Soy muy Muy Este Yo Distingo mucho Los sabores De preservante Cuando yo como Un pan dulce Y me salga Preservante No me gusta O un pan cuadrado Y acá tenemos Panes Completamente naturales Sin necesitar Mejor antes Ya la suavidad De este pan ¿Verdad? Nos dicen por acá Que Ay se me perdió Que como hicimos El brillo No el brillo Si lo compramos Si el brillo Se podría hacer Este Con un poquito De agua Y azúcar Y me gusta mucho Usar naranjas Y hago Una reducción Con naranjas Y agua Con azúcar Un almirón Y con eso Pinto los panes Nos preguntan Por acá Sobre el pan dulce Casero Pan dulce Casero Hay un video Que pueden buscar También De los primeros Que hicimos De los primeros Que hicimos Este Fue donde Donde vimos El pan dulce Casero Nos dicen Para acá Dice Si la harina integral Es igual A la doble fibra En donde Se puede comprar La harina integral La harina integral La puede comprar Igual En Como se llama En cuestión Distribuidor De molidos muertos O Directamente Con molidos muertos Dice Se deja enfriar En la lata O se debe sacar No Se puede enfriar En la bandeja Bueno Ahorita Lo que estamos usando Es harina fuerte Nos preguntan Que si se podría usar Harina suave No Para este pan Es harina fuerte Muchas gracias Para eso estamos Para transmitirle Todas las Todas las consultas Que ustedes tienen Disculpen No me despresente Yo soy Scarlett Y le estoy ayudando En este momento A Fabián A lo que es Transmitirles Todos los conocimientos De Muchísimas gracias A todos Dicen por acá Que si más adelante O si podríamos abrir Tal vez una pupusa Para que se vea En el relleno Si Está un poquito caliente Todavía está un poco Caliente Pero no El brillo dulce Que se le pone Al pan Se compra Ya preparado Si les recuerdo Que lo compramos Preparado Aunque dijo Fabián Que lo podíamos Hacer Aquí estamos viendo Los bonetes Que delicioso Se ve Está todo Que se ve Riquísimo Nos preguntan Para acá Que si es necesario Ser mejorador No usamos En este caso Entonces Ahí le respondo La pregunta No usamos ¿Usted qué piensa? ¿Necesita mejorador Este producto? ¿Necesita? No creo ¿No? Segundo Ahora Ahora Gracias Gracias A todos ustedes Los que nos están Poniendo sus preguntitas Y sus comentarios Realmente se los agradecemos Mucho Gracias A esta personita Que nos puso Lo que son Los Los rellenos De lo que son Las quesadillas Y el arrollado Y el arrollado rojo Por ahí me dijeron Que se llamaba Levantamuertos También Si Yo lo conozco Como pan Como Matambre Arrollado de coco Arrollado rojo Nos dicen Lo único que se necesita Es el pan Para comerlo Y el cafecito Nada más Ah si Un cafecito Que bueno Bueno en este momento Bueno Les recuerdo De nueva Que estamos Utilizando Lo que es la harina Casa verde Que es la harina fuerte Vamos a cortar Una pupusa A ver Vamos a cortar La pupusa Está un toquecillo caliente Aquí Se ve un poquito El relleno El relleno Que le habíamos puesto Canela con azúcar Y queso Yo si lo voy a probar Ay Fagan Haciéndole la boca Agua Que rico Que está Delicioso Por aquí Por aquí nos dicen Café Queremos café Nos preguntan Que como se llama El brillo Es un Cualquier brillo No tiene que ser Uno en específico Que compren En los lugares Que venden Insumos de panadería En cualquier lugar Donde venden Insumos de panadería Podrán encontrar Por ahí Lo que es el brillo Para el pan dulce Por aquí nos dice Dicel Rodríguez Que está muriendo De envidia Pues Dicel Déjame decirte Que estos pancitos Están Buenísimos Y están Riquísimos Gracias a todos Por sus comentarios ¿Cuántos tonos tenemos? Tenemos 128 personas En este momento Nos preguntan Por acá Que si el engrudo Se cocina Correcto El engrudo Se cocina Sería este Que ustedes ven Aquí Rojito Ese Engrudo Se cocina Ana En el día De hoy Usamos Fakasa verde Fakasa verde fuerte No estamos Usando Otra marca En este momento Estamos utilizando La fakasa verde Que es la fuerte Y para el salvador Sería la harina Espiga Artesana Que pueden conseguir En molinos modernos Tenemos antojados O un montón Javi Usted tiene En casa entonces Si Dice por aquí Marisol Rojas Hoy si que estoy Con la boca Hecha de agua Que delicia Es mi pan favorito O preferido Buenísimo 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 Dicen por acá El relleno De las pupusas Es al gusto La cantidad Si Si correcto Es al gusto Todo el relleno Que ustedes Le quieran poner Les recuerdo Entonces Las recetas Del día de hoy Era lo que es El pan tradicional Dulce Costarricense Vean por acá Donde Como se abre Vamos a partir una Vamos a partirla Ay si yo quiero Y es que usted No me regala Ustedes deben saber Que esto huele Delicioso Y ya les digo Como sabe Riquísimo Está Delicioso Y la otra parte De la pupusa Pues ya no está Desapareció Nos preguntan Para acá Que cuánto dura Tu video En el perfil Me refiero No se va Ahí queda Queda ahí Ustedes Lo pueden seguir viendo Cuantas veces gusten Y ahí estarían viéndolo Nos preguntan Que a qué temperatura Se está horneando 180 Estamos horneando A 180 Nos preguntan Que si no tenemos Harina Fakasa ¿Qué harina se podría usar? Harina Fakasa Harina Fakasa Si o si 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 no tienes Harina Fakasa Pueden Intentarlo con Gold Medal Pero la Gold Medal Te va a dar Un volumen Más pequeño Si quieres Pane en el supermercado Este es un producto De panadería Claramente Este no es un producto Casero Es un producto Que está Mucha gente No lo ha pedido Pero si es un producto Que se hace En una panadería ¿Ok? Las características Y demás Se logran Con el equipo De una panadería Entonces Puedes lograr Algo similar Con Gold Medal Pero vas a traer Un producto Con menos volumen Tal vez Y Gold Medal La conseguís En todos los supermercados Este Que hay acá En Costa Rica O con arena blanquita En un En un Dominical Ay gracias Por todos Esos montón De Vamos a esperar Nada más Que este pan De motifones Nos preguntan Por acá Adalberto Que si Fakasa Está haciendo Entregas a domicilio Siempre Ha tenido Su sistema De entregas Creo que Tienen Su mínimo ¿Verdad? Pero Marika También tiene Su sistema De entregas A domicilio Correcto Entonces Si tenemos Lo que es Fakasa Si tiene Este servicio Dice que Si podemos usar Ariflor O Fakasa Si Dice para acá Sinia Quiero comer Ya Sinia Vamos a Te va a tocar Hacer en tu casita Vas a ver Que con esta receta Queda Fabien Puede que no queda igual Pero te queda similar Que si debe decir Que está muy bueno Ustedes vieron Fue muy rápido Muy fácil De hacer Si lo van a hacer En una KitchenAid No hagan más De medio kilo Es más Yo trataría Si a ustedes les gusta Mucho el pan Si les gusta mucho el pan Traten de hacer La inversión De una amasadora Mucha gente dice Ay es carísima Pero si usted Saca de cuenta Lo que le va a sacar De provecho Para vender pan En su casa O a sus vecinos O lo que se va a ahorrar De comprar pan Tal vez no es tan cara Y hacer pan en una KitchenAid Es dañarlo ¿Verdad? Puedes hacer pan una vez Dos veces Pero si vas a hacer pan En una KitchenAid Te vas a dañar Entonces Mis recomendaciones No la hagas en una KitchenAid Porque la vas a dañar Es mejor Hacer la inversión De una amasadora Por aquí nos dicen Quieren aprender A hacer baguette De panadería Y manitas Igual Para aprender A hacer baguette Y manitas De panadería Necesitamos las condiciones De una panadería Una amasadora De verdad Un horno Con vaporización Si no No te va a quedar ¿Ok? Y si necesitan Comprar equipo Pues pueden llamar A Juan Carlos Navarro Que el equipo es Navarro Ahí él Él les va A atender muy bien Y les vende a crédito Muy común Nos dicen Que si podríamos Revisar la receta Sin embargo Es que ahorita No la tenemos a mano No, pues yo voy a hacer memoria Ok, dice que Cree que está mala receta Díganos por qué Gilda Nos puedes decir por qué Y con mucho gusto Veremos si está bien O si está mal La receta es 100% de harina Es 25% de azúcar Es 10% de gordo 10% de margarina 43% de agua 1.5% de levadura Vainilla Es opcional Si quieren ponerle Un 2% o no O dependiendo De la calidad De la vainilla O alguna otra esencia Es opcional En la receta No les pude color amarillo Pero eso es opcional También Color amarillo En mi panadería No usamos color amarillo Pero lo más tradicional Es ponerle color amarillo Al pan Porque la gente piensa Que Voy a revelar Un secreto Milenial De los panaderos La gente piensa Que va cargada De mantequilla Y huevos Que sabe amarillo Lo que llevas colorante Que madre Nos dicen Nos dicen por acá ¿Se puede hacer este pan a mano? No No Si se puede El poder Se puede Pero no queda igual Uy Que bueno se ve Estas son las trencitas Nos dicen que Nos dice Gilda Que la receta Esta mal Pero con respecto A la esponja Tal vez A los ingredientes Al porcentaje De los ingredientes Que le puse Que se escribió Oh Es correcta La esponja La esponja lleva 900 de harina Todas las levaduras Que serían 45 Si Y 540 de agua Esta correcta La esponja Ok Nos dice Mari Calderón Hola amigo Me gustaría que me recomiende Para todo uso Que harina En saco Recomienda En Costa Rica Si Podríamos tal vez decirle Lo que se usa Aquí en Costa Rica La harina La harina más versátil que tenemos Es la La harina más versátil que tenemos es la Avisol Winter Ok Esa es la harina para mí más versátil Le puedo hacer de todo un poco Si sacrifico un poco el volumen en los panes de volumen Pero funciona Ok Dice El porcentaje de agua en la esponja Por acá es de 385 No sé si fue que tal vez El porcentaje de la esponja es de 540 Porque es un 60% de 900 Correcto Es un 60% de los 900 Así es Nos dice por acá Sinia Vargas Con batidora Kitchen Modelo 300 Se puede hacer este pancito Vamos a ver Yo siempre les he explicado a todos Que Como se llama su equipo Batidora La batidora es para Batidos Ok Si usted quiere hacer masas Ocupa una amasadora Para masas ¿Por qué razón? Porque el motor de la KitchenAid Y su diseño no está hecho para hacer masas Nos dicen por acá Fabián La que llama harina especial para queques O kekflur La maneja facasa Hay una harina para queques Puede llamar a los 200 harinas Y preguntar Pero si hay una harina para queques Cualquier otra pregunta Cualquier otra consulta Aquí estamos para servirles Dicen que si Podríamos dar esta receta por onzas Lo que yo le recomiendo siempre Es este Buscar un convertidor Normalmente Me corrigen los que Los que saben Yo en esto de onzas Cucharaditas Y eso no son muy diesto Pero Un kilo son 2.2 libres Ok Y una onza Son 35 gramos Entonces con esos dos Parámetros Ya pueden sacar Todo lo que necesitan Ok Nos dicen por aquí Bueno Mari es la que nos estaba preguntando Sobre el porcentaje Del agua En la esponja Dice Entonces es diferente El porcentaje De la Disculpen Es diferente El porcentaje De la harina Y el de la esponja No sé a qué se refiere Yo te recomiendo Mari Que veas el video Unas tres veces Para que puedas entender bien Porque si está correcto Gracias Dani Por dar la respuesta Dice que sí Que es la silver cake Ok Se ha quedado a casa Excelente Gracias Dani Dice por acá Adalberto Gracias Fabián Tengo un montón De masa madre Para el fin de semana Vamos a ver Qué se me ocurre Bueno Puedes hacer pan De este Con masa madre Aplicando todo lo que hemos visto Andrés Nos dice por acá Mario Concepción ¿Cuál levadura es mejor utilizar? Fresca o seca instantánea? Cualquiera de las dos Por acá me pregunto Eugenia Que si puedo poner la pizarra Para ver la receta De los rellenos Las se las voy a poner Por aquí es También un segundo Para poder acomodarme Y ya con mucho gusto Ok Si quieren Se lo repito Con mucho gusto En los comentarios Si no me equivoco También pueden encontrar Os dice El engrudo de las quesadillas Es Mil gramos de harina De margarina Son 420 gramos De azúcar Son 570 gramos El polvo de harinar Son 20 gramos El queso Era 100 gramos 100 gramos Pero Esta es opcional Es opcional Es como se desgusta El huevo Son 150 gramos De huevo Que son aproximadamente 3 huevos Lo que es el agua Son 200 gramos La canela La canela son 3 gramos Igual que el clavo Y el anís Y el colorante Son 5 gramos Lo que ven aquí Es el arrollado El relleno del arrollado Este es el que Llamamos Arrollado rojo Es un pan baguette 200 gramos de azúcar 50 gramos de margarina Un huevo Una pizca de canela Una pizca de clavo en polvo Una pizca de nuez moscada Color rojo al gusto Vainilla 30 gramos Agua al gusto Y 200 gramos de coco Fabi Por aquí tenemos Más consultas Dice Fabián Llevo 8 días Con mi masa madre No está contaminada Pero no fermenta Paciencia Eso es el ingrediente Que le hace falta Nada más Paciencia Muchas gracias Gracias Mari Estamos para servirte Y hay cualquier consulta Que tengas Con mucho gusto Estaremos respondiéndolas Por acá nos dice Zinia Vargas Entonces de ninguna manera Puedo hacer estos panes En casa Si los puedes hacer Para que te queden igual No Solo que tengas El equipo adecuado Necesitas una Máquina Que te De El total desarrollo Del gluten Y un horno Que te cocine Muy bien Acá nos Acá nos dice Sonia Sonia Buenas tardes A cualquier pan Con fermentación Se le puede agregar Esponja La esponja Normalmente Se recomienda Para panes Enriquecidos Como este Para panes dulces Para panes De formato Redondo Que necesitan Mucha fuerza Si ven Ve que panes Más bonitos Y los usamos Mejor antes Es por La acción De la esponja Están Bastante Calientes Nos dicen Por acá Que como se cocina El relleno Para las quesadillas Bueno Este relleno Se cocina Junto Cuando se hornea La masa Se cocina Todo junto Se pone Se puede decir Que se pone crudo Se pone crudo En la masa En la receta Igual que Igual que La masa Dice Si al engrudo Le quiero poner anís ¿Cuánto sería la cantidad? Lleva anís Correcto 5 gramos Lleva 5 gramos No, 3 3 Lleva 3 gramos De anís Hola Josué López Correcto Todos esos panes Todos ves por acá Los hicimos Con el mismo Con la misma Misma masa Que hicimos Desde el principio Nos pregunta Para acá Marcela Ahora antes ¿Los gatos Se hacen Con la misma Receta Del arrollado? No Es diferente Nos dice Jorge Quintanilla Se llama Rebelde Hoy me tranquilizo Con mi masa Madre Pregunta Dani Vean 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 Que rico Se está Viendo Esto Está Espectacular Me dicen Me dicen Me dicen Por acá El acondicionador De la masa Para que se utiliza Y el propinato Quisiera saber El propinato El propinato de calcio Lo que nos da Es más vida útil En un pan Para mi Como les digo No es necesario Y el acondicionador O mejorante Nos da Lo que nos da Una esponja Panes como estos Ok Nos dice Por acá Para trabajar En casa Hay una amasadora Que se puede comprar Para iniciar O solo de tipo industrial Hay amasadoras pequeñas Yo he visto En el mercado En Costa Rica Hay amasadoras pequeñas Cuestan Lo que cuesta La KitchenAid Más o menos Una KitchenAid grande Eso cuesta Nos dice Por acá Joana Zúñiga Esta no es la misma Masa del pan casero No Si Cualquier otra consulta Cualquier otra duda Que tengan Con mucho gusto Vean que ricas Se ven estas trenzas Llevaban crema pastelera Y frutilla confitada Estas tres trenzotas Estas quedaron muy buenas Creció un montón el pan Por aquí están Las quesadillas Que déjenme decirles Están muy muy buenas Vean que ricas se ven Les recuerdo El relleno se encuentra La receta del relleno Se encuentra Entre los comentarios Hay una de nuestras Nuestros Las personas que nos están viendo Está Gracias Gracias por ponerla La puso por ahí Por acá ven las pupusas Que Fabián no resistió Y se comió una Por aquí están Los bonetes Vean que buenos Se ven estos bonetes Están preciosos Con ese brillito Por acá Están las espirales Con crema pastelera Y azúcar Casi casi Tienen lo mismo Que las trenzas Sin embargo A estas no se les echó Lo que fue la fruta confitada Acá tenemos más Espirales Con crema pastelera Y están las trencitas Que están buenísimas Muy bien Todo esto Son solo 3 kilos de harina Correcto Todo esto Que ven acá Lo hicimos Con 3 kilos De harina Fabián ¿Y como cuánto pesa Cada uno? Todos Siempre los distintos Bueno Cualquier cosa Si no más tarde Lo vemos Acá está El arrollador rojo Del que algunos Nos estaban hablando El levantamuertos Por ahí Vean que bonito Se ve Vean donde se ve El relleno rojito Ahí Fabi Está echando Lo que es El brillo ¿Están escuchando Por ahí donde suena Shhh? Donde Fabi Está poniendo El brillo O sea Esto se ve Riquísimo Os preguntan Por acá Que donde se puede Conseguir una Amasadora doméstica En las tiendas De donde venden Utensilios De Pastrería Panadería Restaurante Ahí pueden preguntar Nos dicen La levadura Se puede poner a crecer En un bowl De vidrio De vidrio Metal O plástico ¿Cuál sería La mejor opción? Levadura Correcto No sé ¿Por qué me dicen eso? Bueno Bueno Terminamos El live Yo creo que Fue bastante provechoso El día de hoy Muchos productos Una sola masa Con una harina De calidad Podemos Hacer panes Sin químicos Sin muchas cosas Que nos hacen daño Este Ven que El producto Está bastante bonito ¿Verdad? Es un producto Muy tradicional De Costa Rica Eso es lo que ustedes ven En las panaderías De Costa Rica Los panes dulces De nosotros Para los que están afuera Para los que están En otro país Y son ticos Pues Para que les traiga Un poquito de recuerdos Y ojalá puedan hacer Para que Recuerden la panadería De Andáño De cuando estaban En la escuela Para mí fue un gusto Un placer Muchas gracias a Carlos Por ayudarnos A don Henry Que anda por allá también Ahí a ellos Los voy a dar el pantito Para que se los lleven Para la casa Este Muchísimas gracias A todos Cualquier consulta Bueno Mañana Mañana vamos a hacer Danés Mañana vamos a hacer La pasta danesa Para varios formatos Vamos a hacer Algunas cositas diferentes Vamos a Vamos a hacer Danés Pero el tico Lo normal Pues Más adelante Hacemos un danés francés Que es un poquito diferente Cualquier cosa que Necesiten Para servirles Vean Si a alguno No le respondo Por mensaje Es que me escribe Demasiada gente De verdad Es muy difícil Para mí Responder Y a veces me hacen Preguntas muy puntuales Es muy difícil Muy complicado Entonces Este Trato de dar lo que puedo Por medio de estos likes Este Y que ojalá les sirva Como les digo siempre Si a una persona Le es de beneficio Pues Está bien para mí Muchísimas gracias A todos Y nos vemos mañana Muchas gracias Muchas gracias a todos Les recuerdo Las harinas Que estamos usando El día de hoy Que es la facasa verde Y la espiga artesana En El Salvador Muchas bendiciones Muchísimas gracias Que tengan buenas noches A todos